Buenas gente, estamos aquí un día más en las Clánicas de Plata con el gran Yorick. Si señor, ¿necesita un reward este campeón? Si no, pues vamos a hablarlo, hombre, claro que sí. He jugado muchas veces a Yorick desde la beta, ha sido mi main. Bueno, me la acabo de comprar. Realmente solo había jugado a Yorick en algún Aram, porque suele entrar mucho en las rotaciones semanal. Bueno, no, tampoco lo he jugado en un Aram siquiera. Es la primera vez que lo juego. Sí, efectivamente, efectivamente. Es la primera vez que juego a Yorick. Por lo tanto, he visto que era un campeón rotísimo, súper dentro del meta desde hace varias seasons. Y he dicho, habrá que despedirlo como merece, porque se queda medio un lavado de cara espectacular. Bueno, un lavado de cara, es un zombie. No sé si realmente le han lavado la cara o se lo han ensuciado más. Bueno, da igual, que quería jugando, joder. Quería traeros algo nuevo por aquí. Y no siempre boli, no siempre solaquilla. Que son mis mains, de verdad, ya fuera de coñas. Y luego, bueno, nos vamos a divertir contra dos top. En serio. Yasuo y Zac. Zac no ha pillado a Smite. Dios mío, que esté bugueado en los Nexus, yo sí que lo tengo. Por favor, si ya me tengo que enfrentar a dos in top con un Yorick, va a ser jodido, no. Lo siguiente. Vale. Bueno. Bueno, 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 bueno. Pues pinta bien la partida. O sea, sin jungla, nosotros tenemos un equipo muy bueno. 2-6-2 duardo. Y todos los demás somos first time. Pues por supuesto, hombre. ¿Quién no? ¿Cómo vamos a jugar alguna vez a campeones como Gio, o Veigar, o Xion, o Yasuo, o Nibia, o Zac? No, hombre. Hay que jugar campeones siempre como a Yorick. Rotísimos. Desde siempre, y que no necesitan este rework. ¿Cómo vamos a ver? Bueno, ya está todo cargado al 100%. Bien. Ya tengo aquí mi manita de puntero. Así que yo creo que va a ser ya. No sé por qué tarda esto tanto. No creo que se me haya bugueado. Espero que no. Espero que no. Estoy diciendo, por favor. Y Rito me lo merece. ¿Cómo debe ser? ¿Empezamos con esto? Sí, porque los tenemos cuadrados. Empiezo con la post. Sí, me doy tantas veces a base. No lo sé. Yo creo que voy a empezar con esto. Y ya tengo la post. Empiezo con la piedra de maná. Porque como he testeado tanto a este campeón, sé que lo mejor con él es hacerse rápido la lágrima. Porque no viene por aquí nunca, ¿vale? No viene por aquí en objetos. Y yo tengo súper testeadísimo, que es lo mejor. Me voy a ver que van un poquito las habilidades. Se quemó con demonio cada cosa. Eso sí que es cierto, pero lo demás no. Ah, el ataque de Yorick infringe el año. Yo saco demoniante. Y este... Solo saca demoniante. Y este... Se cura. Oh, vale. Pues igual... Va a ser esta mejor la primera habilidad. Tira que subirse. Porque si no vamos a enfrentar a los tops... Aján, aján. O sea, yo creo que sí. Pega bastante menos. 30 más 90. 50 más 18. Pero nos vale. Bien, claro. Bien, claro. Pero Mike, he left. Ah, dicen que eso... Movimiento. No me lo jodas. Que le quería jugar. Tío, tío. Bueno, las hacen esperar la pedazo de cola que tenía que esperar para jugar el atimento. Bueno, aquí le damos cañita. Sacatrasca. Bueno. Es solo Yasuo, parece que... No sé si este tío del frente se ha rendido o no. Vamos a ver el sol y de qué hombre. Ojo y la tomadete que me lo va a tirar en la cara. Venga, pues yo le tiro mi fantasma en la cara. Hostial. Estos braves. Sí, sí. Es espectacular este hombre. Espectacularmente que me mata la primera. Claro que sí, hacker. Pero está igual. Yo estoy estando roto. No he podido... No he podido... Carrilear aún, pero esto... Lo que sí. Venga, veréis, hombre, veréis. Le va a tirar a mí un Yasuo de mierda. No, hombre. Bien. Es nivel 2. Me va a meter el Yzornadete. Lo va a tirar al Zeta. No va a borrarlo. Ay. Venga. Buah. Me va a volver a matar. Claro que sí. Ojo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Que he bajado a 90, 84 de vida un Zoriaki. Ahí estamos y ganamos la partida. Increíble. En el único arribeo que he hecho. Una victoria by the face. Totalmente en la que hemos sido totalmente claves para el equipo. Si os ha gustado, dadle a like y aquí acaba el vídeo. Y hasta luego. ¡Qué no, hombre, qué no! ¿Qué os lo habíais creído? Ahora os voy a traer la partidita buena. Ahora ya voy a carrilear de lo lindo de verdad con Yorick. Que es verdad que nunca lo he jugado. Ahora ya voy a jugar en serio. Nos enfrentamos a Darius. Un Ranked. Eso sí. Que ha sido bronce la temporada pasada. Ahí va 1-3 en su promo. Bueno, a ver, es un campeón roto. Pero es un jugador malo. Por lo tanto, habrá carrera. Vamos a hacer esto, esto. Y esto otro. Y tenemos aquí al enterrador. A Undertaker. ¿El primero es lo de robo? Sí. Un poquito de robo visto de vida. No va a venir bien para ese sustento. A primeros niveles contra Darius. Él tiene su Q. Y nosotros no poníamos nada. Aprovecho a enseñaros. La estética. ¿Ves mis? Está muy chulo este campeón. No van a re-workearlo. Tiene una alta tecnología a su espalda. Un faro cobrando. Y una pala. Para enterrar el cráneo. ¿Has visto qué pedazo de vacíos? Se le ve sensualidad extrema. Miradle la carita. Es que es muy guapo. Creo que conozco a un pariente tuyo. Un tío sin género. Calde cayéndose. Siempre hablando de cerebros. El tío es un cachando. Es así. Bueno. Bueno. Pues nada. Vamos a ver qué tal. Se nos va. Vamos a ir para alinear hasta aquí Darius. Y ahora un Bukake. A ver. Esos minions. Del poder. Que van a venir aquí. Le tradeamos a nivel 1 Darius. Es que es quien más fea. Por cierto. Es que es quien más fea por cierto. Se parece un minbundi. Va como al incógnito el cabrón. En plan. Sí, sí. Tú atácame. Que no soy tanque ni nada. ¿Veis lo que es que me ha rentado. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Pues no ha rentado. Pues claro. No tiene Q. Y yo le voy a un autoataque del poder. Que habéis visto. Le he bajado un 99% de vida. está metiendo todas las cosas y ya me ha quitado un tercio de vida ahí sí casi me revientan a nivel 1 igualito que la otra vez venga pues voy a tirar mis potis del poder y ojo ahora al baiteo ojito ahora al baiteo que no he podido usar ni ni eh, le he pulsado antes y no ha funcionado no veas porque, igual está bugueado el campeón ahora justo antes de que lo he hecho venga vamos allá, esperamos a que llegaste su cu y bukake bukake de fantasmas, claro que sí hombre quién querías ahí, unos chetos pandilla bueno, voy a tener que ir a base, yo creo, en breves a por mi la pena del poder, que por eso hemos empezado tan mal con un cristalcito de mana a ver si parmeamos un poquillo al menos a ver ahí si pira la azúcar, es que si me engancha, ahí está ojito 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 a mis fantasmas chaval queнали quien eres tú darius darius es un nindo sou i el enterra de under take oso Bueno, fantasmico por aquí, varios que se va a base, yo también voy a hacer la ladrinita cuanto antes porque decía, olvidades, amansaldo, y un pin, que siempre viene bien, pues claro que siempre. Estoy en flash, porque lo gaste antes en el 1 contra 1 de nivel 1, que si no plaseo a la cabeza, si no plaseo ahí, como la otra vez el Yasuo, pero veis, veis, es que acabo aprendiendo la lección, aunque no lo parezca, bueno, se me ha quedado aquí esto con estrellitas de luz, realmente preciosas, bueno, ahora voy a aprovechar a pusearle, mira, además un super danqueo, que es que Jorick puede ser hasta jungla, chavales, ¿qué pasa? Darius no tenía reportantes, pero nadie dice, no, ya, no, ya, porque han petado, ah, sí, claro, es que tenemos Diana jungla, o sea, somos el único tanque del equipo, porque llevamos una karma, su cor, bueno, bueno, un equipo espectacular también tenemos, por aquí, a ver si me falla a la E, ahí estamos, bueno, ahí es el agitero del poder, terriblemente potente, a todo su tipo W, que no se funda, que no me venía dado, Gasex, pues no puede venir por aquí la cucaracha, claro, ojo aquí que hay muchísimas minias, sigue fallando la SES, menos dos Jukes que se hace esto, premebundos, a ver si tirara el AQ, incluso si que le doy, ah, no, vale, no es coña, antes de salir, me está dejando pusiera el cabrón, pues, vas a perder tu gordete, ahí está, no me ha tirado la Q, a ver, a ver que tengo el gordete que no lo quiero perder, y a ver si, la metemos el combazo, por supuesto, wow, increíble, ha cogido a mis fantasmas, con su E, se apuntito de subir al nivel 6, hola, que tal, el ya ha subido, el ya es 6, pero mis fantasmas no me dejan hacerme el mate, ya ha gastado el flash, ha gastado su flash, está bien bajo, ah, no, esto es que me deja, me deja morir, y luego yo actúo, pues, si, si, me va a pusear y me puede matar, realmente, aquí si quiere, pero no quiere, joder, es buena persona el Darius, ya no tiene flash, no me va a livear, es buena persona, es buena persona, estoy diciendo, y si me la haré esto más, pues igual me mato yo a mi mismo, voy a tirar aquí, venga, venga, quería probar esto, a ver, ahí el fantasmico, se sigue curando, a ver, ahí el fantasma del poder, y no he podido matarlo, no me he suicidado, realmente quería probar mi ulti, que no lo había visto, más de una vez, yo creo que lo había probado, y bueno, vamos a hacernos un poquitín de armadurita, las botucas, para llegar aquí a partir de la boca, aquí al Darius, que no está roto casi, realmente no hay que tirar todo, este si, no, y este no va, o sea, van todos resetear autoataque, pero yo creo que lo mejor es tirar autoataque, Q, autoataque, para WD quizás antes, para validizarlo y que le pille a los otros, bueno, lo probaré, te lo probaré para que estén, para probar a un campeón que va a poder ser nuestro main, porque no va a cambiar, por lo tanto, nos viene muy bien aprender mechales, si vamos, si vamos a mi, pues no, porque no está tan poco el domingo, hay que sacar aquí al fantasmico, a farmear, espectacularmente ese robete, bueno, aquí no hay tíos, parece que va a volver a mi, aquí este tío se ha tirado, así que le voy a pushear un poquito la línea, pero también a las torres, pues no ha llegado a verlo, ahora ahí, efectivamente no va a contra torres, es cierto, así que venga, también queda ahí un poquitillo, con mis fantasmascos, el danito de la torre, aquí me le dio, no sé qué coña, lo que está pasando con Darius, le he humillado de tal forma, que yo creo que se ha ido a sacar esta voz, pues venga, a tomar por turete, sí, 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 que pega una torre, ¿no? Bueno, pues nos vamos a hacer aquí la torrecilla, y ya está, venga, que cajones, hay que ver, mierda, si saquean mis fantasmas, chavales, yo no necesito nada aquí para esto, esta torre cae sola, se hace un daño, cae ahí la torre, inhumano, en esto había visto tal cantidad ingente de daño, estoy forneando, me están mirando aquí la lana entera, como la tanquean los de estos, no viven nerviosos, están tomando el café, está dando 10 años sin tirar la torre y no me viene nadie, bueno, yo aquí ciego, a la espera, han matado a varios, de hecho, perfecto, todo está, es bien, es mi espíritu, que, aunque estén aquí en top, se está incluyendo muchísimo en las de nuestras kills, subamos 5-3 ya, pero es por mi terrible presión aquí arriba, venga, fantasmas, tanquean el daño de la torre, por supuesto, y me permiten tirar esta torre o morir, es morir, efectivamente, bueno, es lo que la torre, de hecho, va a caer, no, no va a caer, sí, 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 ahora estoy atiendo la tabra, pero brutalmente, me voy a hacer, me voy a hacer, ¿qué me voy a hacer?, tenemos un Darius al frente, que no está, se ha ido por ahí a hacerlo a mí, es que estoy dando entre cuchillita negra, me voy a hacer un estera, que cabrón, ¿eh?, vamos ahí, vamos ahí al Darius, por supuesto, que nos meta su Q, si quiere, si no nos pasa nada, pues no se prevé, claro que no, y falla la Q, y por supuesto, a ver, ¿de qué vas tú, Darius?, es que te hago aquí un daño terrible, o sea, te he austradeado totalmente, aunque no pongas tu ulti y tus marcas, yo he ganado la batalla moral, aunque tú ahora mismo me vengas aquí a matar, pero el que muere, efectivamente, eres tú, a ver, ¿qué te crees?, has gastado flash encima, es todo, es que este campeón puede poseer a los rivales, ¿habéis visto qué ansia de matarme?, le he traído aquí a mi torre, con ese flash terrible, con ese mate que no me ha podido meter, o sea, a pesar de no gastar yo flash, por supuesto, ¿para qué voy a gastarlo en flash?, y bueno, bueno, es una cosa espectacularmente rota, voy, uno, dos, como, como shaker realmente, y ahora sí que le voy a tirar la torre, sin problemas, porque se quedó exactamente a 55 de vida antes, que ya me tocó dos hueves y tres, porque estaba a un autoataque, mirad cómo me curo aquí con mi, con mi demoníete, buah, terrible, he reseteado automáticamente toda mi vida, oye, pues ahora, ahora, sé que está, un tramo muy duro, ¿no?, pero, ha fallado su cubo, y le va a intentar hacer aquí sus cosas, pero a mis demoníos realmente, pues ya hacen daño al final, me viene Cacix, por aquí, hola Cacix, ¿qué tal?, ¿cómo, cómo te encuentra, cómo te encuentra usted en la vida? Inexplicablemente, también ha vuelto a poseer el, ha vuelto a quedar poseído el Darius, no me ha podido perseguir, como el mismo Cacix, que no le he permitido saltar hacia mí, por razones desconocidas para el resto de los mortales pero que hoy incluye ese control en bot también que le permite hacer una doble kill bueno, está 184 de 750 llevamos ya de la lágrima acojonante, bueno bueno, bueno la lágrima que la vamos a subir a esto la tenemos muy lejos todavía, así que me voy a hacer realmente más ítems que me den vida y daño porque este hombre es muy roto, muy sexy está tan roto como sexy mirad, mirad que carita de voy a hacerte un hijo tiene realmente ese pelo largo sobre su cabeza increíble ojo a Zir que se le van a tirar el zoom al Darius no, porque ha dicho fuck si solo me está tirando la torre no, le falta entrar ahí y no entra pues voy a hacer aquí el blue reforma organa y es por aquí realmente es que yo provoco surrendes o sea, es la segunda parte del juego y el segundo surrende cualquiera por supuesto voy a probar el link que me deja amablemente Diana también por el control mental que estoy asestando sobre ella esto realmente no sé cómo funciona no hace falta morir para usar el blue hola casi que tal como como te va la vida hola Asi que tal pero vamos a liberar a ese por aquí por si no lo sabes creo que tú me iría hacia donde no pueda la torre pegarme que así te mataré mucho mejor y de manera más placentera vamos a flashear también si te diría visto mi demonio que ha dicho pues flasheo o este me suelta aquí un blue que fijaos es como flijo también el poder del busteo sobre sobre los compañeros a los que matan por meterse bajo torre y vamos aquí a por Morgannica normalmente ir uno con todo uno con toda Morgann es morir pero este hombre y la rotura que tiene es increíble o sea me ha visto venir y se ha tenido que ir porque si no ha dicho que hoy me va a reventar y bueno se ha ido mirad que daño mirad que waveclear tiene espectacular aquí vamos a entrar en la teamfight acaban de bloquear hola Darius que me has hecho el mate a full de vida te has percatado pero es que realmente he obligado yo bueno que ahora mismo me han matado pero es porque yo quería también no preocupar estaba todo controladísimo yo le he dicho a Morgannica que me metiera ese run de 94 minutos ya nada habéis visto también ahí habéis visto aquí no puedo ir para atrás pero pudiendo coger ese ese bonus que me da la 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 Morgannica me queda así y así ha sido vamos a ver un poquito la habil que lleva lleva una posita la 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 yo creo que están haciendo el break y lo podemos robar con el poder mental podemos robar un break aunque no haya spawneado ya no hay ningún problema en eso está por aquí señor kathix señor kukaracha que atraemos a nosotros aunque haya 95 de nuestro equipo y solo uno de ellos y el viene hacia nosotros un taunt mental que le tengo y es muy 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 poderoso vamos a hacer un gesto que realmente con fantasma no nos va a tocar el dragón de hecho entre un fantasma y un dragón y me da más medio del fantasma o sea es una morganita por ahí en medio 100 volt muy bien y llana pero llana no 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 yo necesito 100 y 71 y parme llevo casi 20 minutos espectacular es que realmente estoy sorprendido ante el potencial de este pedazo de campeón que veis aquí que mete mete el caunt del del averno puedo rodear sin problema tenemos por aquí el espectro que voy a mandar y listo a mí no no se atreve ni a acercarse aunque yo esté a voz de vida aquí a mí ni a nadie ni a nadie más por supuesto ojo ojo que nos viene Khajix que se nos gira encima y ha flaseado y todo porque si no se ha dado cuenta de que no es posible acabar con el todo bueno vamos 1-4-1 que todo aquí ha dejado carrileo total por nuestra parte no sé qué tal llevo la lágrima no llevo ni a la mitad espectacular no sé qué hay que hacerme el siguiente porque es que a este hombre todos le van bien me hago una cuchillita negra me hago una trinidad o me subo esto sé me voy a subir eso vamos allá a la team ojo ojo que hemos entrado ahí ojito a esto matamos también por supuesto y morgana que en vez ir hacia su base con su poder mental de enterrador la traemos hacia la base mía y a diana que nos puede robar la team la la que atraemos es hacia hacia el otro lugar donde se ha visto claramente que morgana no va es es un potencial terrible este campeón que además ya no puedo hacer cualquier campeón estoy en voz y me voy a tos con tan solo uno un sumo mirad qué que retos tiene estos obviamente los que pegan los los fantasmas bueno muy muy buenos muy buenos Bueno, no lo has quitéo, le he hecho este guardete, todo el susto ya ha dicho, le voy a agarrar el golf aunque no me mate. Bueno, nos viene Kito Daryu y Kacic, saben que de uno en uno no van a poder con nosotros y bueno, Kacic que se ha ido realmente al seto porque si no sabe perfectamente que yo le mato, aún así le voy a matar, le voy a matar, he dicho y claro que le mato. Lo dudabais, era un 2 contra 1 siendo Jorix y ese hombre muere, o sea, eso sí, todo ya del susto que va a pelear un gran hijo y muere. Estaba clarísimo. Me voy a hacer una capita sola. Como veis no estoy gradeando ningún ítem porque es que no le ha faltado a este hombre, de por si el daño base que tiene, no, 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 no es necesario. Hacerse ni, ni ítem con este hombre. Ya de por si, eh, está roto. Mirad también como, como influye, eh, induce a que Morgana se le, se le tire uno contra uno, contra una Diana que va 9-2. Yendo ella a 1-8 y se pensaba que podía dar un alumno contra uno sin ningún problema. Todo ha sido inducido por, por la pala de Undertaker. Estaba aquí haciendo dos lobetes a lista, pero por supuesto que le hemos de ayudar y ya está. Mirad la clase, mirad la clase. Si no nos ve lo que hacemos, la veleamos, no hace falta porque ya tenemos mínimo. O sea, que ahora mismo a mí me ve que estoy viendo a por ella, pero ya sé, ella va para atrás. O sea, es mucho más lógico todo esto y ya está. Habéis visto que esto ha sido muy simple gracias al poder mental. Se infligo sobre ella que podía haber seguido para la clase tranquilamente antes de que yo anduviera, pero no, 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 no debía hacer eso, no le he dejado hacer eso con mi poder mental y ya veis. Ya veis que es que esto, además de esto, tira los torres en el sol. Podríamos ir a un hidroquil medio también, pero no, no hay que. Este tira los inhibidores que den la gana aunque tengan torres. De hecho, no hicieramos el mecho a la que hicimos, por hacer un poquito el vídeo más entretenido, pero podríamos suicidar el mecho solo con nuestro poder mental. Hemos cuidado hace un poquito a Diana, que bueno, solo con mi presencia habéis visto que se ha desmayado y ha explotado. En Vox también, Morgana está acosando a Kalista, pero obviamente no ha podido con ella gracias a que la he dejado ahí abandonada. Y ya está. Bueno, pues seguimos matando aquí a personas que nos vienen a atacar. Krapis también, yo perfectamente lo puedo hacer uno contra tres sin ningún problema, porque lo he inducido yo a ello mentalmente. Y ya veis, ahora mismo estamos dos contra dos. Nami nos tira ahí una random. Visto, hay casi la mato. Pero ya es el mismo, es el justo todo. Voy a sacar aquí otro fantasmínico mío. Me voy a tirar yo mi ulti, porque me mataran. Ahí la tenemos, la super ulti, de última generación. Y yo claseo a su nexo. Y aunque, lo habéis visto, estaba yo en su nexo, pero el nexo no se ha atrevido a matar. O sea, espectacular, este campeón. No necesito un reward para nada. Como veis, carry leal solo. Mi equipo no ha hecho nada, lo he hecho yo todo. He tirado yo todas las líneas, gracias a mi poder mental. Y espero que se haya divertido, joder. Que seguro que no conocíais a este campeón. Porque no lo habéis visto en vuestra vida. Y habéis visto que es divertido. O sea, es una puta mierda de campeón. Ya lo quiero decir claramente. Pero ya veis, ya veis que te haces unas risas. La gente no te conoce, se te tira contra ti, te tira sus fantasmitas. Y a tomar por saco. Tampoco se estuviera tan tan mal, ni tan tan bien. Pero como otros muchos que no están en el meta. Que no se juegan. Y ya está. Pues le he metido un reward de la leche. Pues luego lo trae como funciona después. Y vosotros os diréis si lo han puesto mejor. O lo han puesto mejor, peor. Hasta otra.